Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios quien fue testigo Este amor pasó veloz pero a alguno de los dos le vendrá el atroz castigo Me despido con dolor y llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y si dejaste tú en mi ser para siempre el cruel lastío Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido